En el día de la fecha, a la mañana, como presidente de la coalición cívica, en su momento como autora y miembro informante de la ley de lavado de dinero, creo que del año 97-98, y después como presidente de la comisión investigadora de lavado de dinero, hechos ilícitos, enviamos una denuncia concreta al GAFI, que es la entidad que controla en todos los estados el lavado de dinero. Es un órgano de carácter internacional, cuya presidencia ahora está a cargo de Rodríguez, que es brasilero, y que tiene distintas regiones. El GAFI central está en París, no vamos a ir a París porque no me dejan al Pirucho, vamos a mandar por carta, pero el regional está en Sudamérica y hoy el presidente es Aníbal Fernández, con lo cual a la coalición cívica se le planteó un enorme problema, cómo denunciar a quien es cómplice de los delitos que se dan a conocer para que alguien controle, con lo cual explicamos a la entidad internacional la imposibilidad ética, jurídica de hacer una denuncia ante el presidente del GAFI Sud, que es el actual ministro de Justicia de la Argentina, por falta de credibilidad, por falta de confiabilidad y por complicidad en los hechos y actos que se investigan, y ponemos en conocimiento de qué manera se viola la recomendación 21 del GAFI, que significa que cuando los países no cumplen con las normas vinculadas al lavado de dinero, el GAFI informa a todas las entidades financieras del mundo para que examinen con cuidado toda transferencia o inversión hecha al país sospechado de lavado de dinero. Ya el presidente del GAFI, antes de la sanción de la ley, había manifestado por carta al ministro de Justicia que esta ley podía involucrar lavado de dinero. De modo tal que con esta denuncia, como líder de la oposición, lo que queremos lograr es que sean las organizaciones internacionales que tornen a la Argentina como país sospechoso de lavado para que cada banco que gire dinero investigue el dinero que va a ser blanqueado en la Argentina. Y en segundo lugar, acompañamos la copia de la denuncia por asociación ilícita y la apertura de la causa por parte del juez Ercolini para ver de qué manera esta ley de blanqueo está vinculada o es causa de amnistía o impunidad respecto de los delitos que ahora ya investiga la justicia, gracias a Dios, y ya se están produciendo las pruebas respecto de la asociación ilícita. La segunda cuestión que queríamos plantear es la designación de Chegaray al frente de la AFIP. que nosotros podemos denominar, por eso es preciso que la oposición no se mueva, en este caso yo personalmente de Buenos Aires todo enero, lo hicieron justo a fin de año para no causar más escándalo, o mayor escándalo, pero inicia lo que se llama la fase del autoritarismo extorsivo por parte de Néstor Kertner, que significa lo siguiente, Chegaray es un hombre directamente vinculado a Kirchner y a Rudy Ulloa Igor, aquel secretario privado de Kirchner que se lo encontró con un millón de dólares y que tuvo procesos abiertos por narcotráfico en Santa Cruz. Era socio incluso de él en una pequeña cooperativa y radio, de ahí viene, de ahí que trabajaba como asesor común hace muy pocos años en la AFIP de Río Gallegos, pasó a Comodoro Rivadavia, director de la AFIP de Comodoro Rivadavia, en el momento en que la directora por concurso de la AFIP de Comodoro Rivadavia investigada la empresa Conar Pesa, también vinculada a Kertner, ¿se acuerdan? Y cuyos dueños fueron imputados del asesinato de Spinoza por el cual me llevaron a juicio. Para tapar la causa Conar Pesa la sacan a la directora por concurso y lo ponen a Chegaray. De ahí Chegaray viene a la aduana y en realidad ustedes ven la crisis porque Abad, que es el presidente de la AFIP y de la aduana, en realidad el que coordina ambos órganos, cuestiona lo que es el agujero de la aduana, es decir, la falta absoluta de controles y el manejo casi ilegal de la aduana que hace Chegaray. No lo dice públicamente, pero este es el conflicto. Abad queriendo controlar a aduana y Chegaray haciendo de la aduana un lugar claramente ilegal, abierto a cualquier tipo de negociado. Renuncian los dos y todo el mundo cree que Kirchner saldó por las dos cabezas. En realidad no, porque en realidad lleva a Chegaray para venganza del campo a Lonca, donde también hay sospechas de corrupción. Y ahora lleva a Chegaray una persona del círculo, ejecutor del círculo íntimo, digamos, del tipo de Uberte, a la FEP. Esto tiene claro perfil extorsivo. Es para aplicar la ley de blanqueo, es para aplicar la moratoria, para que no salga de la FEP la documentación respecto de la facturación trucha de todos los amigos de Kirchner y tiene un carácter extorsivo para los periodistas, para los medios, para los empresarios, para los políticos, porque van a tener ahí ustedes un ejecutor de la peor política de persecución por parte de Néstor Kirchner para mordazar, para callar, para perseguir, para amenazar. En consecuencia quizás es el hecho que sumado a cómo están avanzando sobre la Auditoría General de la Nación de una manera también increíble, estamos viendo que en esta fase final del kirchnerismo se están apoderando de las instituciones de control. para garantizarse impunidad y para perseguir. Como líder de la coalición cívica le decimos que nosotros vamos a impugnar esta designación, vamos a impugnarla después por sus antecedentes ante la justicia, pero que este es quizás el hecho más grave de este año, la designación de Echegaray al frente de la FEP. Entonces no ha ganado Abad que quería controlar la legalidad, sino que ha ganado la ilegalidad y ha ganado el triunfo de la ilegalidad y el negociado es la designación de Echegaray. Y le pido al señor Abad en nombre de los intereses de la Nación que hable y que diga toda la verdad. porque esto va a contribuir a saber las verdaderas razones por las cuales Abad renunció y hoy Echegaray es presidente de la FEP. Y la tercera cuestión que quería plantearse, la voy a dejar a que le explique mucho más claramente Alfonso Prat-Gay, es la situación dramática que están viviendo las personas más pobres del país. Nosotros ayer tuvimos una entrevista con cartoneros, la situación, me dicen, yo había ido en marzo, la verdad que estaba espléndido, había ido en el 2001, la situación hoy es gravísima, tanto el papel como el plástico valen menos de la mitad que hace tres meses. Y además las papeleras han cerrado porque no les quieren comprar más porque no pueden vender. De modo tal que hoy la situación de hambre, que esto es lo que planteaba a la monja Cecilia y los cartoneros, es una situación que afecta a más de 500.000 personas entre capital y conurbano bonaerense. Yo hago un llamado desesperado a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, pero también al gobernador Scioli y también en lo que le incumbe a Macri, pero básicamente a Scioli. a la ministra de Desarrollo Social a la ministra de Desarrollo Social